Algo muy importante, 213 años de nuestro ejército argentino que nació con la patria en el año 1810. Una celebración trascendente, realmente hemos visto el desfile de hombres y mujeres que pertenecen a esta institución. Realmente muy emocionante y creo que nuestro ejército sigue creciendo y por supuesto, integrando una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país. Así que bueno, vamos a festejar con ellos. Yo digo que tiene que ser un día de festejos, un día de júbilo, porque realmente una institución como nuestro ejército argentino, que nos retrotrae a la guerra de Malvinas, realmente es algo que no puede pasar desapercibido. Así que un honor haber acompañado en esta celebración tan importante.